La humildad permite tres cosas. Permite primero de aprender. El líder debe entender que él no sabe todo y tiene que aprender. Si no tiene esta humildad para ir, ver, entender, preguntar, nunca va realmente a aprender. Eso es uno. La segunda cosa es permitir a la gente de sacar su creatividad. Entonces, otra vez, si no tenemos a un líder que permite a la gente de usar su creatividad, vamos a perder mucho potencial en la planta o en la organización. Y por fin, es crear organizaciones más dinámicas, a donde la gente se siente a gusto, a donde la gente quiere participar. Entonces, al final del día, hay todos estos beneficios que no vamos a tener si el líder es más un líder del estilo antiguo, a donde yo doy órdenes y tú los vas a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!